En el sector Mirasol comenzó las faenas de Conafi y Ejército en el marco del plan preventivo para evitar incendios de matorrales. Las quemas del conocido Chacae generaron en el año 2015 múltiples problemas, por lo que la intención es despejar de este matorral los sectores urbanos con mayor peligro de focos durante la época estival. Y por lo tanto esta iniciativa ahora parte y se va a trabajar muy fuertemente dentro de lo que es la ciudad de Portomón, al interior y en el perímetro de la ciudad de Portomón con este apoyo de parte de nuestro regimiento Sangra. Y por eso que acá esto responde también a una iniciativa de coordinación, de trabajo compartido. Pero también quiero llamar yo al autocuidado y también a la responsabilidad. Llamar a la responsabilidad, no nos olvidemos que estos años anteriores hemos pasado muchos sustos, muchos apuros. Es un gasto enorme también, por supuesto, cierto, al erario tanto municipal como del gobierno. Decirle a las personas que se denuncie, el año pasado nosotros no olvidemos que tuvimos que suspender las clases, por uno o dos días, producto precisamente de los incendios forestales. Personal del regimiento de Infantería Nº 12 Sangra recibió la instrucción necesaria para poder actuar en caso así se requiera. Lo indicó así el Teniente Coronel Aldo Covarrubias, segundo comandante de esa unidad militar. El CONAF capacita a la persona de sondados concriptos año a año. En este momento hay 125 sondados que están capacitados por CONAF, pero el regimiento cuenta con una grife permanente de 25 sondados y personal de planta en el regimiento, que están a disposición en caso de incendios forestales y en este momento de prevención. Pero el contingente año a año es capacitado totalmente. Todos los sondados salen capacitados en contra de incendios forestales. La intervención efectuada en Mirasol será replicada en otras áreas y sitios cercanos a las carreteras, donde el crecimiento del ULEX ha sido expansivo, aumentando el riesgo de incendios.